Nosotros tenemos hace 13 días a nuestros compañeros, Manuel Lázaro, Sebastián Magdúbal, Pablo Garriano y Luciano Fiocchi detenidos. Al principio cayeron a sus casas sin ningún tipo de notificación, se los llevaron detenidos como hacía años que no sucedía en este país. De la manera más loca posible, no nos podíamos comunicarnos, no sabían bien dónde estaban, bueno, en fin, tuvieron traslados. Nosotros pudimos hacer que vuelvan hacia la ciudad para estar más cerca de su familia. Aparentemente quieren criminalizar estos hechos que nosotros denunciamos, que es el derecho a protestar, en su momento lo hicimos, y hoy por eso le quieren dar 14 años de arresto a los muchachos. En este país donde crece la desocupación, en vez de generar trabajo, están deteniendo a la gente que quiere protestar y reclamar por un derecho, ¿no? Así que nosotros los consideramos hoy en día porque no tienen ningún tipo de pruebas. Los consideramos presos por luchar, presos políticos, así que pedimos la solidaridad de todas las organizaciones, de todos los que hoy en día están luchando por su trabajo, para convocarlos y darle pelea a todos los que están sucediendo hoy en esta ciudad y darle la mayor movilidad posible a esto. Nosotros vamos a organizar una marcha mañana, en el horario de las 5 y media de la tarde, lo vamos a hacer en la concentración en Plaza Moreno, así que citamos a todos los que están, como dije recién, en reclamos, para que nos den su apoyo y así seguir con esta lucha que es liberar a nuestros compañeros. ¡Gracias!